Venga, bueno La presentación decía que empezaba a las 9 de la mañana Yo me levanté como un niño muy educado a las 9 y media de la mañana Porque yo dije, normalmente cuando los Nintendo Direct empiezan Siempre te hacen esperar como casi media hora, como un estúpido al inicio Hasta que recién presentan el directo Entonces yo dije, bueno, me levanto a las 9 y media Y automáticamente prendo la PC, iba a decir la televisión Y prendo directo en mi canal para justamente reaccionar en vivo a toda la presentación Y evidentemente lo más importante que es lo que dice el título Pikmin 4 Pero no, apenas me levanto como una loca desquiciada Reviso mi celular Y me sale que el video de Pikmin ya está subido en el canal de Nintendo Así que hoy día vamos a presentar Bueno, aquí estoy hablando No sé, porque estoy muy emocionado Ya vi el directo Así que no va a ser una reacción en vivo realmente Sino unas primeras impresiones del nuevo trailer que están sacando Y hay muchas cosas que mencionar Y estoy muy emocionada la verdad Porque lo vi solamente una vez el directo acá en mi celular Y esta va a ser la segunda vez que lo voy a ver Y obviamente con ustedes es la primera vez que recién voy a analizar Pedacito por pedacito para poder ver Todas las novedades Todas las que evidentemente yo puedo observar Para quienes no me conozcan Yo soy muy fan de la saga de Pikmin Como siempre he dicho en mis directos Porque yo actualmente transmito en Twitch Todas las noches, todos los días Pikmin es mi saga favorita A veces le gana Resident Evil A veces no le gana O sea, son mis dos sagas principales Pikmin y Resident Evil Y acá en el canal de YouTube Yo he traído Pikmin 3 y Lux En dificultad super picante Por si es que a alguien le interesa Es un gameplay comentado Y bueno, sin más preámbulos Empecemos de una puta vez Sí, así es mi dulce boquita de caramelo Esta música me gusta Mamuta Qué asco, qué es eso Pinky ¿Estás tirando un pedo el perro? De color azul Once plucked Pikmin are ready for action Blow your whistle to gather them And have them follow you Throw your little buds at things And they'll start working for you Ochi will also prove to be a great canine companion He can carry items with Pikmin Or smash obstacles in your way And if you need a flotation of ice Well There you go Ochi can even stand up to the wildest creatures Hay algo que quiero decir sobre eso después Con lotsavia Otra vez Otra vez ¿Por qué no It's hidden La plunge Enduro Que lungs Esa música En un ambiente completamente diferente Seguimos Contraptions Ese nivel Me decepciona un poquito Y incluso más Tres hermosos Están alrededor de cada corner Puedes encontrar Algunos pasos Hey, espera un minuto Este Indivíduo solo nabó el castillo Esto me desconcerta Es hora de una batalla de Dandori Embrace la arte de Dandori En estrategia de mandos a tu Pikmin Y Ochi Colecta más objetos que tu oponente Dentro del tiempo para ganar Y salvaje el castillo En rescate los castillos Estás capaz de hacer más actividades En el campo de base Que está justo al lado de tu espacios Entra a Ochi Y enseñele nuevas habilidades Esto me rompió el calzoncillo No sabía ¡RPG! O Nuevo equipamiento y itens Para ayudar a hacer la exploración Más manejable Ok Eso sí me gusta Para la primera vez en la serie Pikmin Glow Pikmin To drive them away And protect the Luminols Mira, mira, mira Mira esa cochinada Eso me casi grito Cuando bien mire Los Pikmin morados Pero con el Pikmin y Ochi Por tu lado No desafío es Too big O too small Pikmin 4 Oh my god Chicos La verdad que no saben Lo feliz, feliz, feliz Que me hace esto La verdad Obviamente como les vuelvo a mencionar Así como yo como fan De la saga A ver Voy a Ok Pensé que había Pensé que había Este Pensé que había porno En mi historial de YouTube Pinky por favor No hagas bulla Este era Pinky El que mencioné Pinky Pinky Oachi Se va a llamar ahora Pinky Oachi Oachi Es su segundo nombre O por último ¿Cómo se pronuncia? Ochi Hijo mi amor Callate la boca Por favor No hagas bulla Puedes gritar después Que termine el directo Ah Quería Es que quiero Todo esto es Todo lo que estoy haciendo Es En plena En pleno camino Acá no hay ediciones Acá todo es realidad Ok ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero poner música De fondo Este remix Este remix es muy bueno Se los recomiendo Para quienes conozcan Esta canción De Pikmin 2 Ok listo Vamos a ver el directo Ahora vamos a hacer Un pequeño análisis O mejor dicho Una observación De cada detalle He puesto la canción Porque obviamente Le he quitado volumen Acá Al trailer Y voy a estar Parando constantemente Me he dado cuenta Bueno Algo que A primera instancia Cuando yo vi El directo De ¿De qué mes fue? Creo que fue de abril Me parece Algo que no me gustó Algo que no me gustó A primera instancia Cuando vi el directo Fue el nuevo estilo Artístico Que O sea Tiene una apariencia Más como de juguete Como un poco más De artificial Los personajes Los enemigos Todo lo que viene a ser Las criaturas vivientes Tienen como un aspecto Más De juguete Un toque más infantil Acá Se podría decir Que es una prueba más Pero Es como que Al mismo tiempo Es como que Hace ese contraste Entre Juguete O fantasía Y Vida real Porque evidentemente Se puede ver Que el fondo El escenario Es completamente Realista Miren el agua Por ejemplo Por favor Dios mío Es más limpia Que el agua Que yo tomo El nuevo diseño De mamuta Bueno Me gustaba así O pelado Creo que le da Más personalidad A este pelo Este peinado Le da más personalidad Creo que me gusta No sé si este será Un mamuta Distinto Al que ya hemos visto En Pikmin 1 y 2 Pero Aún así Este fuera Su nuevo diseño Que ahora Le han cambiado O sea Como que Es su diseño Oficial hasta el momento Pues no me No me quejaría Me gusta bastante Y que Y que sus marquitas Sean como una especie De O sea Las marcas que tenía En los brazos Que ahora Sean como una especie De Coderas Con de algo Como si fuera Una especie De ropa adicional Me gusta Hay algo que quiero Remarcar Es el hecho De que Estéticamente El juego Gráficamente Es muy bonito Yo diría que Está a la par De Luigi's Mansion 3 Que en su momento Muchos decían Que era el techo técnico De la consola ¿Qué pingas es eso? La cocina Bueno Va a haber otra toma Más adelante También estuve viendo Ahí está pingy Estuve viendo Ayer vi un video Que decían De que En un Creo que era Un sobre Japonés Bueno La cosa que era Un papel Que era de Japón En donde Estaban mencionando El juego Y al final Del papel No sé Si era un papel Realmente Pero la cuestión Era de que Al final De ese cartoncito Que hablaba del juego De Pikmin Etcétera Etcétera Decía Unreal Engine Y Unreal Engine Para quienes sepan Pues es la compañía Principal Que se ha Que ha dado El motor gráfico Si no me equivoco Para los recién Evil últimos Gracias por seguirme Quédate conmigo Mañana tarde y noche ¿Si? TCB-Leo Plus te está siguiendo Grado Bueno Quienes me sigan En Twitch Van a escuchar Esa hermosa Alerta Cada vez que me sigan Eso me agarra de sorpresa Bueno Muchas gracias A la personita Que me siga por Twitch Y bueno Esa es la compañía Que ha dado El motor gráfico Para que se diera Los últimos Resident Evil Y No sé Si será el mismo Motor gráfico Pues no creo Evidentemente Porque la Switch No tiene mucho Arranque Mucha potencia Para poder dar Esos gráficos A full power Pero De por sí Que el juego Se ve muy bonito Así que no sé Si han hecho algo Pero para que salga El nombre De la compañía Tienen que haber Hecho algo ¿No? Acá está Wachi Tirando cpedos Azules Ah ya Otra cosa Que me he estado Dando cuenta Desde que hasta el momento En todo En todos los trailers Que hemos estado viendo El capitán Y eso es algo Que no lo han mencionado En ningún video Que yo he visto De análisis De trailers O que han estado Hablando de Pikmin 4 Es que hasta el momento Siempre se ha visto El capitán Con solamente Tres tipos De Pikmin Solamente Tres Y con una cantidad Reducida O sea Que no llega a cien Y eso me preocupó O sea Me gusta por un lado Por el hecho De que lo hace Muchísimo más estratégico Porque tienes que tener Mucho más cuidado Con lo que haces Y le eleva No solamente le eleva La estrategia Sino la dificultad Sino que también Este Pero no me gusta El aspecto De que pues Siempre era esa gracia En Pikmin La gracia de tener Tu cien Pikmin Tener varias especies Al mismo tiempo Porque pues Con Ahora que solamente Te reduzcan A solo tres especies Es mucho más Difí Es como que no tienes Mucha variedad De Pikmin Al mismo tiempo Y Y bueno Me imagino que eso Dependerá también Del nivel El diseño Del nivel Para que obviamente No sea frustrante El hecho de que Porque el juego Te obliga solamente A usar tres tipos De Pikmin Pero si el nivel Te ofrece Tanta variedad De actividades Que en el caso Tú no los puedes hacer Porque solamente Tienes tres tipos De Pikmin Eso sería como Un contra En la experiencia Del jugador Porque es como Que puta madre Tengo que regresar A la base Para sacar A los Pikmin Que ahora necesito Para una tarea Específica Porque no los tengo Porque el juego No me deja Entonces Esa es una Característica Que me está Preocupando Porque Me imagino Que el diseño Del nivel Tiene que estar Tan Bien Diseñado Valga la redundancia Para que Obviamente Esa limitación Que el mismo juego Te pone Pues no se vuelva Un punto en contra De la experiencia Ajá Otra vez Solamente Tres Esas cositas Muchos Pikubers Estaban mencionando Que iban a hacer Cosas que se iban A recoger En el modo noche Porque justamente En el modo noche Brillaban Me imagino Que son las mismas Cositas Pero acá Las están recogiendo De día Bueno ahí también Vi que habían Regresado las paletas Las flores de 10 Que se veía El fondo A ver Ahí está El bendito reloj Que se nos mostró En el teaser Ok Este era el fondo Que yo quería Mostrar De la cocina Me gusta El hecho De que Ahora se pueda Hacer cosas Dentro de una casa Porque la verdad Que esto me revienta El culo O sea Me explota la mente Pero No me gusta Honestamente Lo tan bien Cuidado Que se ve todo Y eso es algo Que también Lo han mencionado Otros Pikubers Bueno yo no soy Pikuber Todo se ve Cuidado Todo se ve Nuevo Y se supone Que Según el lore Que muchos Habían construido Del juego Era de que Lo que sucedía En Pikmin Era Pos O sea Sucedían Cientos de años Después de los humanos Y aún más turbia La historia Sucedía Cuando O sea Sucedía Después de que Había Habido Un este Un accidente Nuclear O sea Muchos decían Que La razón por la cual Los humanos no existían En el mundo de Pikmin Eran porque estaban Extintos Debido a una razón De una explosión Nuclear Y eso explicaba El por qué Las criaturas En Pikmin Eran como una especie De mutaciones Pero Y por qué Los humanos Estaban extintos Porque se Habían evidentemente Muestras de ellos Sobre todo en Pikmin 2 De cosas humanas Pues que ya estaban Enterradas Y estaban obsoletas Entonces Entonces ver aquí El mundo Humano No una casa En este caso Tan bien cuidado Es como que Rompe ese lore Que se tenía Y no sé Me estoy viendo Ahí en la esquina Superior izquierda El nuevo metro El cronómetro Del tiempo De conforme va Transcurriendo el día Me gusta Ahí al fondo Se ve una esponja Para lavar los platos Que es algo Que yo uso Ajá En la esquina Inferior Derecha Debajo de mí Y me acabo De dar cuenta Que no quité Que no quité Las barras La pinga No quité Las barras Dios mío No Mierda Bueno en fin Al menos Es Un indicativo De que yo hago directo Ya Acá abajo Dice 30 de 30 30 de 30 Solo 30 No Falacia Chalacia Bueno acá nos estamos Mostrándote que con el perro Podemos Este Ah ok Esto quería mencionar Bueno que estaba Mostrándote que con el perro Se pueden hacer Múltiples funciones Acá Dicen que puedes usar Al perro también Para atacar A los enemigos Pero me gusta En este caso Por ejemplo Si se dan cuenta Que el daño Que le está provocando Generando Al Al enemigo Es muy poquito Me gusta porque Eso hace que Evidentemente La función De los pigments No se Neutralice No se cancele Y de esa forma Pues es obligatorio Que si o si Uses a tus Pigments Para poder Este Para poder Avanzar con la historia Así que me gusta Que eso esté Equilibrado Esto No saben como Grité como una perra loca Cuando vi esto En toda su gloria HD Una de las cosas Que más Me encantaban En Pigment 2 Eran recolectar Las cosas Que tenían Marcas O sea Pilas de Duracell Y cosas así Me encantaban Las referencias Pero más me gustaban Las cosas Que tú podías Conseguir En el juego Que eran del mismo Nintendo Periféricos Consolas Partecitas De los mandos Y cosas así Oficiales Reales De Nintendo Y espero que haya Bastante Se ve hermosa La Game Boy Advance SP Que por cierto Fue mi primera Consola de Nintendo Que yo tuve Consola en general Casera O portátil Fue la primerita Que yo tuve El modelo Y todo El color incluso Y este Como me encantaría Encontrar un Nintendo DS La versión original O un GameCube Puta madre Una consola De mesa Aunque sería Muy animal Para los pobres Pikmin Poder llevar eso Un Dilda También Oh Las perlas Se ven A ver Acá está Las perlas Clam Clam Pearl Creo que se llama Algo así en inglés Oh mira Y ahí se ve la Aunque este nivel Se parece mucho Saben que Al nivel de Desafíos De Pikmin 3 Donde justamente Tienen que recolectar Ese oro Que se ve ahí Eso será uno de esos O es parte De la historia Aunque también En parte No me gusta El hecho de que Igual Aún así O sea La apariencia Es como que Algo reciclado El diseño Y hablando De reciclar Eso es algo Que quiero decir Más adelante Sobre las cuevas Creo que Esto se llama En inglés Armor Cannon Bill Creo que Se llama así Bueno Si es el caso Me fascina Que haya regresado Este jefe Este jefe Solamente se ve En Pikmin 1 Y me encanta Si es que es el caso Me encanta Que esté regresando Le pregunto Que significarán Esas piedritas Que Ahí mismo vi Que habían varias Me encanta Y justamente Con la música Que está sonando De fondo Me encanta El diseño Flipante Como dirían Los españoles Me encanta Mucho El diseño Pero Esto Esto es un reciclado Hasta incluso Miren Los benditos botones Esto es un reciclado De los desafíos De Pikmin 3 Que tiene sentido Que los conviertan Que los reutilicen Y los acomoden Para que parezca Una Cueva Si Lo entiendo Ah mira Acá abajo Ahora dice 45 De 45 Ya no decía 30 De 30 Pero igual 45 Es un número Bajo ¿Cuándo será El límite? Si antes Era 30 Y ahora 45 Obviamente Pues Se ha expandido Nuestra cantidad De Pikmin Que podemos llevar Se expandirá más ¿Y cuándo será El tope? Ojalá sea 100 Ojalá sea así Así es que Se va a ir expandiendo Conforme Progresamos En el juego Bueno No me gusta mucho Eso de que Están reutilizando Claro que eso Sirve para que Se ahorren Trabajo Y todo Pero Y bueno También expandan El contenido Dentro del mismo Juego Pero Vamos Más creatividad ¿No? Espero que sean Pocos los sitios Reutilizados Y muy poco Puedo decir Al respecto Porque Por ejemplo Pikmin 2 Reutilizó Creo que Todos los mapas De Pikmin 1 Y no puedo Defender eso Y de hecho A mi no me gusta No me gusta Que hicieran eso O sea Lo hubieran hecho Así pero Alterando más Y Poniendo más Cosas alrededor Pero Y digo esto Porque Pikmin 2 Es mi Pikmin favorito Hasta el momento Pero bueno Algo que si me encantó Fue Esto de acá Después de Acá Esto me gustó Bastante Esto Esto es Esto es No No sé si decir Calcado Pero Está completamente Basado En una de las Cuevas de Pikmin 2 Y verlo Reimaginado Rediseñado Es Hermoso Es muy bonito Dios mío Ese es un Zapato No Una sandalia Una chancleta No Estaba viendo Estuve viendo Videos Hubo Un Un Trailer Hace como Dos semanas Un poco menos Creo En donde Mencionaban A Olimar De que su nave Se había estrellado Y de que justamente Nosotros estamos Siendo los personajes Que son el equipo De rescate Que van a ir a No necesariamente Si a rescatarlo A él Pero Van a ir a una Misión de rescate Creo que si A él si la van a rescatar Estoy hablando Piedras Si la van a ir A rescatar A él Entonces Los Pictubers Estaban mencionando Estaban preguntando Si este juego Se situaba Después de Pikmin 1 Pero con el mal final En donde Pikmin se queda En la O sea Se muere Prácticamente Y los Pikmin Lo convierten En esta Aberración Que realmente Está linda Peluda Pero Sí Me saca Me saca De mis casillas O Era después Después de Pikmin 3 Y que Olimar Por enésima vez Se quiso estrellar Contra el planeta Tierra Esto pareciera Como si fuera El final De Pikmin 1 Pero el final Malo Se supone Que en teoría Nosotros Si llegamos A salir De Salimos Del planeta Tierra En Pikmin 1 Porque Pikmin 2 Continúa la historia Directamente Después de Pikmin 1 Con el final Bueno Porque obviamente Este Pikmin Olimar Llega a salir Del planeta Tierra Regresa Y lo vuelven A mandar A la Tierra Entonces Pikmin 4 Sería Un Sería Canon O no Sería Canon Porque si La historia De Pikmin 4 Está basándose En un Supuesto Que vendría Ser el final Malo De Pikmin 1 Entonces Esta historia Que estamos jugando No es canon Es como Una especie De spin-off Incluso O esto O O Olimar Vino a la Tierra Por Millonésima vez Para recolectar No sé La media Que se le cayó Y Lastimosamente Las cosas No fueron Como él planeaba Porque vamos Tienes que explicarme Porque él tiene Una peluca roja Y una Hoja De Pikmin Y ahora Este modo Que están presentando Y me hace Recordar Esto mucho A Mario Sunshine Cuando Bowser Jr Si Bowser Jr Este Disfrazado De Mario Azul Se roba A la princesa Lo que no entiendo Esto es Este Dandory Battle Es O sea Me imagino Que será un Minijuego Que eventualmente Desbloquearemos Dentro del juego Pero El Dandory Battle Por el momento Acá nos están presentando Como que La forma de pelear Contra Olimar En este caso Para específicamente Salvar a un Rehen Mira Le ganamos Y Se supone Que rescatamos Al Acá dice Si deseas Rescatar Al Castaway No Cada rato Me confundo Con el nombre Si deseas Rescatar Al Al Caído Al Naufrago Vamos a ponerlo así Demuestra Que tus habilidades Dandory Son superiores A las mías O sea Quiere decirle Que tenemos que Pelear Dentro De la misma Historia Tenemos que Hacer una Batalla Contra él Bajo esta Modalidad La verdad Que Si es que es el caso Y pareciera Que fuera así Me llama la atención La forma La forma La forma en como Te la presentan O por último Que sea un minijuego En donde O sea un minijuego No creo que sea un minijuego Extra O tal vez No sé No entiendo muy bien Cómo Cómo es que bajo Este modo de juego Que viene a ser un minijuego Tienes que enfrentarte A A este jefe A Olimar Que se sabe que es Olimar Por esa pequeña nariz Que tiene Para Salvar a uno De los Náufragos Pero Me gusta Me gusta bastante No lo voy a negar Me encanta Si es un minijuego De hecho No me molestaría Y si Y si fuera Dentro de la misma Historia Genial Lo que sí me preguntaría Es cuántos Náufragos hay Ahora O sea Porque si es un minijuego O sea El minijuego Tendría varios niveles Y si la finalidad Suprema Es rescatar A un náufrago Ya se quedaron Con ese nombre ¿Cuántos Náufragos Van a haber? A menos que La recompensa Final Empiece a variar ¿No? Conforme pase El tiempo Conforme vayan Pasando los niveles Ok Esto me encantó Bastante Porque De hecho Lo de Oachi Ya se sabía Porque O ya se intuía Al fondo Se ve un capitán Con peluca azul Se intuía Porque Se veía Oachi Se le veía Pequeño En algunas escenas Y en otras escenas A Oachi Se le veía Se le veía Grande Entonces Muchos empezaron A especular Y decir que Probablemente Le da ese nivel De Bueno Ojalá De que Obviamente Al mejorar O al facilitarnos Nuestras habilidades Ojalá que no No convierte el juego En algo muy fácil Espero que no sea el caso Pero Por el momento Me gusta mucho Esto Me encanta Que hayan puesto Esta modalidad De De progreso O sea De De una mejora Progresiva De En Tus propias habilidades Esto Que en Pikmin 2 Se veía Aunque Ah mira Ahí están Las piedritas Las piedritas Son como Las piedritas Son como O sea Las piedritas Que se recolectan Vendrían 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 A ser como Unas monedas Para comprar Esas habilidades Ajaja Bueno Número 1 En Pikmin 2 Nosotros Encontrábamos Tesoros Que nos Mejoraban Nuestras habilidades Como Por ejemplo Había Encontrábamos Un zapatito De bebé Que nos Volvían Mucho Más Rápidos O sea Nuestros Capitanes Caminaban Más Rápidos Encontrábamos Una Bocina Que hacía Que El rango De Nuestro Silbato Aumentara Mucho Más Luego Había Otra habilidad Que hacía Que con Solamente El silbato Desenterraba Automáticamente A todos Los Pikmin Que estaban Enterrados Y cosas Así Habían Otras Habilidades Que nos Hacían Inmunes Al fuego A la Electricidad Y que Esto Lo hayan Convertido En una Especie De Tienda Dentro Del Mismo Juego Me Gusta Porque Te Obliga A Explorar Más El Juego Y Aparte Que También Lo Deja A Tu Opción Si Tú Quieres Consigues Las Habilidades Y Si No Si Quieres Hasta Las Compras Si Quieres Las Equipas Pero No Es Necesario Para Que Completes El Juego Al 100% En El caso de Pikmin 2 Tenías Que Recolectar El Tesoro Para Completar El Juego Al 100% Pero Eso Te Daba El Beneficio Del Tesoro Te Daba La Mejora Si O Si Entonces Esto Esto Me Estando La Verdad Además Son Además De Esta Manera También Evitan Aunque Bueno Claro Pudieron Haber Creado Tesoros Bonitos Y Recreativos E Imaginarios No Pero Me Gusta Porque Al Mismo Tiempo Como Que De Alguna Manera Reemplaza Tesoros Que Hayan El Problema Hasta El Momento Respecto A Los Tesoros Es De Que Todo Lo Que Se Ha Visto Han Sido Juguetes Y Una Que Otra Fruta Y Uno Que Otro Objeto Real Como El Reloj Y En Este Caso Mi Nintendo Mi Gameboy Advance Así Que Espero Más Variedad De Tesoros Y Como Estaba Mencionando Si El Hecho De Suplantar Los Objetos Que Te Dan Beneficios Ponerlos En Una Tienda En Vez De Tenerlos Como Tesoros Porque Miren Estos Diseños Estos Diseños De Estos Objetos Si Yo Los Hubiera Encontrado Como Tesoros La Verdad Que No Me Hubieran Llamado La Tensión Al Menos En Diseño Porque Es Como Que Es Un Diseño Bastante Genérico Y Que No Representa Nada Más Allá Del Poder Que Te Va Dar O Del Beneficio Que Te Va Dar Entonces Que Estén En La Tienda Me Gusta Porque Dan Espacio A Que Hayan Más Tesoros Creativos Pero Por El Momento Solo Se Han Visto Juguetes Y Uno Que Otro Objeto Real Y Una Que Otra Fruta Así Que Espero Que La Variedad De Tesoros Sea Más Extensa Porque Una De Las Cosas Que No Me Gusto En Pikmin 3 Era Que Justamente Todo Fueran Frutas Obviamente Entiendo Por El Contexto De La Historia Del Juego Pero Acá Nos Hablan Sobre Las Expediciones De Noche Y Nos Dicen De Que Solamente Vamos A Poder Usar Este Nuevo Tipo De Pikmin En La Noche Que Por El Momento Primera Instancia No Se Si Está Bien O Está Mal El Diseño Como Que Progresivamente Me Está Gustando Cada Vez Más Pero Mira Por El Momento Solo Se Ha Visto Que Están Miren Miren Este Poder La Puta Madre Hasta El Momento Solamente Se Ha Visto O O Se En Este Pequeño Pedacito Solo Se Ha Visto Usar A Los Pikmin Estos Pikmin De No No Se Se Podrán Usar Las Demás Especies Pero Bueno A ver A ver Cómo Decirlo Me Molestaría Si Fuera La Única Especie Que Se Puede Usar Creo Que Sí Porque Perdería Esa Variedad De Poder Ser Estratégico En Usar Tus Otras Especies De Pikmin Eso Sí Me Me Incomodaría Pero Ahora Si Estos Pikmin Son Super Poderosos Y Por Eso Mismo Solo Te Dan Esa Especie O Es Por El Hecho De Y Pues También Podría Entenderlos Además Que También Tendría Sentido De Que Solo Te Ven Esos Pikmin Para Poder Darles Relevancia Cuando Juegas De Noche Porque Si Es La Única Forma En Que Los Puedes Usar Si Puedes Usar A Todos Los Tipos De Pikmin De Noche También Pues Es Como Que Les Quita Revancia A Esta Única Especie Y Pues Para La La Relevancia Necesaria Pues Sería Bueno Pues No Como Que También Que Sean Los Únicos Que Se Puedan Usar Aunque No Estoy Seguro Estoy Creándome Muchas Preguntas Ahorita Con Tampoco Así Que Me Gusta El Mapa Así Que Bueno Lo Voy a Dejar Por Ahí Esta Parte Pero No Se No Si No Si Me Gustara Que Sea La Unica Especie Que Se Pueda Usar Pero Al Mismo Tiempo No Se Si Le Favorecería Que Se Usen Varias Especies De Pikmin En El Modo Noche Al Menos Ya Se Sabe Que Se Puede Usar Al Perro También Miren Por Ejemplo Acá Lo Que Estaba Diciendo Tres Tipos De Pikmin Azul Rojo Amarillo Eh Voy Aguantar Ay Mierda Acá Hay Amarillo Rojo Y Los De Hielo Tres Tipos Otra Vez Amarillo Morado Gracias Señor Y De Hielo Tres Tipos Otra Vez Eh Azules Voladores De Piedra Tres Tipos Creo Que Eso Va A Ser El Caso Chicos Ah Solamente El Juego Nos Va Permitir Usar Tres Tipos De Pikmin A Menos Que Más Adelante Cuando Ya Tengamos Más Si Es Que Llegamos A 100 Pikmin Tal Vez Ahí Nos Permita Tal Vez Mira Este Enemigo Es Nuevo Eso 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 También Aunque Muy Ese Diseño Muy Infantil Ah Esto También Se Supone Que Los Enemigos De Pikmin Son Tienen Ese Toque Realista Que Los Hacen Un Poco Grotescos Ah Mira Los Huevos Me Gustan Ahí Está La La Pared De Quiero Ver Esto Tienes Esta Criatura Ah Esa 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 Cosa Que Tiene Su Cosita Acá No Se No Se El Nombre La Ver Me Pregunto Que Será Esto Bueno El Diseño Estético Aún Digamos Que En Mi Caso Personal Me Tiene Que Como Que Poco A Poco Todavía Tiene Que Crecer En Mi Todavía No Me Agrada Del Todo Gradualmente Y Ya Cuando Lo Jueguen Me Imagino Que Se La Voy A Chupar Completa Pikmin 4 Pero Por el Momento Es Como Que Estoy Un Poco escéptico Y Bueno Eso Sería Todo Cuánto Tiempo Está Durando El Vídeo Seguro Una Hora Treinta 40 Minutos Se La Tienen Que Comer Lo Siento Y Bueno Eso Sería Todo Muchas Gracias Chicos A Quienes Han Llegado A Ver El Vídeo Completo Hasta Acá Estoy Muy Feliz Esto Lo Voy A Volver A Ver Una Y Otra Vez Obviamente Y Sí Y Obviamente Voy A Hacer Un Gameplay Acá En Mi Canal En Youtube De Pikmin 4 Un Gameplay Comentado Lo Voy A Hacer Obviamente Lo Voy A Hacer Así Que Si Es Que Alguien Desea Puede Ir Siguiendo El Canal Se Los Agradecería Bastante Por El Momento Pueden Ir Viendo Mi Gameplay De Pikmin 3 Deluxe En Dificultad Super Picante Y Muchas Gracias A Los Que Han Llegado A Ver El Video No Se Olviden De 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 Un Like De Comentar Y De Compartir Para Que Más Gente Llegue A Este Video Y El Contenido Del Canal En General Que Por Cierto El Canal Tiene Contenido Variado Subo De Todo Aparte De Los Helplins Chao Chao